Esta no será una noche más La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Con toda la música del Cuervo DJ Y vamos con las palmas arriba Palmas Palmas Más amor Siga Amor Azul Paloquillo Esto es para vos Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y es que lloraré, y es que lloraré, porque no tengo consuelo Y este me quedé, y este me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Un, dos, tres Todas las manitas en el arte Así me duerme, así me duerme Que tu choclo no se hace Quiero, quiero tener tu cuerpo Desde el primer día supe que te amaba Yo no secreto, mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca te da miedo Envito veneno y caí en la trampa Aunque lo tuyo no es, no es una señal Que para mí tienes solo sufrimiento Me voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tanto no quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos mamá Con su polleras amarillas A todos los vuelvo locos mamá Con su polleras amarillas A todos los vuelvo locos mamá Con su polleras amarillas El beso lo vuelvo loco mamá Por su bolsera maquilla Pasito para con, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para con, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Dos, dos, tres, ¡ah! Cuervo, sufre Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera está lomé Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que saber su baile Con todo está mirando Un padre no es ratón Ella mueve la cintura Se nota que esta güera Le sobra esa rotura, ¡ah! Compadre Juan, ¿cómo la ve? Cómo se mueve sabrosa esta güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Cómo se maña esta güera Para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura Con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre En la cadera de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Báiló la papita Bó, 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 bó Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile más y ver Quiero ver su graciosa oscuridad Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile más y ver Quiero ver su graciosa oscuridad Moviendo los pies La noche está muriendo La noche la dejó Y si tú llevas mi vida me muero yo Cuando se quita el viento Cuando se quita el viento Se alborotá el palmar Y la noche de tus caderas me haces bella Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile más y ver Quiero ver su graciosa oscuridad Moviendo los pies Con los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile más y ver Quiero ver su graciosa oscuridad Moviendo los pies Porque la funa está muriendo Me haces un beso Que me toque una cumbita Y ahora si yo no he Quiero que la baile más y ver ена la cumbita Ya quizás Muchas gracias Cuervo DJ Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Y eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que soy tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que soy tu amor Yo no soy nadie ¡Azul! 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 Me enamoré ¡Azul! 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 Cuervo. ¡Dice! Yo me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro, y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre usted quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, el día de hoy no volverá Y las manos bien arriba son los palmas Y las manos bien arriba son los palmas Las palmas arriba y 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 arriba Esto es, con mucho amor Ajá Azul Buena Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Cerco caminando, recorro boliches, me pido en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome Fuerte mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana De repente una mañana cuando desperté Fuiste mi orgullo, fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te te dé Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño vería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía, no me hagas sufrir Corazón, ya no puedo estar sin ti Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me niegas tu querer Nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar Dale, 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 dale No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, porque ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, porque ya no voy a verte jamás Solo quiero recordarte como yo te quise y nadie te querrá Jamás, jamás, lo verás Que tú solo has jugado y nunca has amado a alguien en verdad Jamás, jamás, Portugal Cuando tú decidas amar, tu alma volverá a renacer Pero si tú sigue igual, amor, tú volverás a perder Arrepiéntete Y déjate burlar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete Convéncete Que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado Arrepiéntete Arrepiéntete Y déjate burlar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete Convéncete Que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado Seguimos con las palmas Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Y las manos bien arriba haciendo palmas arriba Palmas arriba Y se marchó Y se marchó Y se marchó Y se marchó Para todos Esto es Rápido Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer En tu amor Te lo dije corazón Que ya se encontró otro amor Por favor no insistas más Que ya no volverás Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? ¡Doctor, toma, toma! Cuervo, dice Tú estás diciendo que yo por tu amor Estoy entristecido y me muero por ti Pero eso es mentira Eso no es verdad Por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te dice que yo te quiero? ¿Quién te dice que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma tristecida ¿Quién te dice que yo te quiero? ¿Quién te dice que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma tristecida Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Tú ya no sabes, no sabes ni querer Un, dos, tres, arriba biché Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un burrito me dará feliz Y con su valla borrará el dolor ¡Que explote! Se fue a dormir y volviera tarde Y yo me vine para baile Y yo me vine para baile Y yo me vine para baile Te abrió la puerta, puso una traba Me escape por la ventana Me escape por la ventana Me escape por la ventana Una noche de vida hay que vivirla Una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y se alzan las manos en el aire Y se atrapan los pies sobre la tierra Y danzando se vengan las caderas Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Son mis STREN. Para vos, ahí te ves Cuervo, DJ Me hace más que tú, para enamorarme Me hace más que tú, nadie Me hace más que tú Padre, no soy nadie Nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar De ese modo que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer De ese modo que solo consigues tú Nadie más que tú Me has quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú Has de ser mi dueño Nadie más que tú, nadie Te pa' los rencores y vuelve a morir Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como desenamorador Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, 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 amame Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más ¡A mis brazos! Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, baby, te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me deslizaste el corazón con tus mentiras Y las manos vienen arriba haciendo palmas Y las manos vienen arriba haciendo palmas Pambias, 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 pambias Pambias, 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 pambias Pambias, 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 pambias Te has volado de mi lado, pero de mi precioso te olvidarás Te has volado de mi vida, sin pensar que te quería Con el tiempo, ya verás Sé que cuando tú regresarás, el amor volverá Y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí Yo sé que no importa cómo regresarás, el amor volverá Y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí Si tú quieres que te enseñe a caminar Sigue mi pasito, coge a mi compás Y si tú quieres que te enseñe a gozar Trae mi gordito que te voy a enseñar Y yo cantaré, yo cantaré Esta cumbia buena que te va a enloquecer Y tú bailarás, tú bailarás La danza de la luna que te va a enamorar Goza, goza, toda la noche Baila, baila, esta es mi cumbia Goza, goza, toda la noche esta cumbia Goza, goza Baila, baila Goza, goza, toda la noche esta cumbia Retrovís Güey, 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 eso Baila, 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 baila Goza, 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 toda la noche esta cumbia Cuervo, dice Me dijeron que haces aquí Yo me dije que ando caminando Vamos de camino pa' la certeza Mientras me apuntaba en la cabeza Me quitó los pantalones Y también fue mi tisera Se enamoró de mi campera Pero más le disto mi billetera Yo le dije, hey ladrón Sé que no te cabe una Tres botes hoy, media luna Basta en mi que ser Yo le dije, hey ladrón Me podría deserte Este robo a un ladrón Es el año de febrero Mueva, 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 mueva Pasa mis días triste y borracho Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica, chiquita presumida Por olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo lindo Por eso es que me tomo en la cantina Borracho, borrachito Pasó mi vida solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borracho, borracho Pasó mi vida solito Borracho, borracho Borracho, borracho Tomando vino, tomando vino Empecemos a mover Con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer Y que es una moda nueva Te llama picadito Lo tienes que bailar Lo tienes que gozar Y enamorarte como sea Empecemos a mover Con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer Y que es la moda nueva Se llama picadito Lo tienes que bailar Lo tienes que gozar Y enamorarte como sea Levantamos las manos Bajamos la cadera Y hacemos así, así, así Porque es la moda nueva Levantamos las manos Bajamos la cadera Y hacemos así, así, así Porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así Porque es la moda nueva Y ya sabemos así, así, así por ti la monta luna Siempre te ha metido a la moda, y yo te miro la cola Todos saben que estás sola, por eso te dicen entregar, entregar Oye nena no provoques más, me miras, me miras y después te vas Te vas porque sabes que te voy a cagar, y yo te lo juro, yo te voy a llevar Oye muchachita, sexy, sexy, dame tu cariño, dame tu amor Oye muchachita, sexy, sexy, dame tu cariño, dame tu amor Oye muchachita, sexy, sexy, dame tu cariño, dame tu amor Oye muchachita, sexy, sexy, dame tu cariño, dame tu amor Y vamos con las palmas arriba Balmas, balmas, si 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Vete, no te quiero más, aburrida eres por demás Vete, no te quiero más, que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más, aburrida eres por demás Vete, no te quiero más, que la noche empieza, vete ya de acá Y este es el sabor de la cumbia Cuando te veo mi amor se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor siento como una electricidad Que recorre por mis venas hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión, yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas vives en mi corazón Porque te amo Porque te amo Y como vos agachos Todas las maricobinas arribacito Palmas, 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 palmas arriba Y todas las maricobinas arribacito Palmas, 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 palmas arriba Si Muy semente Vamos, vamos Y tú me das marico para arriba El amor que te viste, fue sincero y tú sabías, sabías que me encantó, era perderte, era perderte, ahora dices no regresar, hoy que te puse a volar, y no pese a su volver, estoy a mi lado, tú y me has dejado, vayas arriba. Fueron las nieces promesas, me rompo tu corazón, fueron las nieces promesas, todo vivo sin tu amor, fueron las nieces promesas, solo he quedado yo, fueron las nieces promesas, solo y sin tu amor. Tres, dos, uno, que se sienta, y para todas las campechezas, y para todas las campechezas. Te estás volviendo loco con tus caprichitos, te estás volviendo loco tu forma de actuar, te pasas lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Te estás volviendo loco con tus caprichitos, te estás volviendo loco tu forma de actuar, te pasas lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Caprichosa, deja de pelearme como un niño y aprovecha los momentos y tratar de amarme un poco más Caprichosa, piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Morena, sé que tus sueños no dan, que están matando el reo de pena Morena, eres posible y adenado, es el recuerdo que no dejan, no dejan pues mi corazón No puedo olvidarla, no he podido, no, por más que de esto solucionar No puedo olvidarla, no he podido, no Ay, por ella, bajo tu abuelo yo buscaba O tal vez compré su cariño Ay, por ella, perdóname si te lastimo Pero en su boca te mientas Olvídame, busco tu amor No puedo olvidarla, no he podido, no Por más que de esto solucionar No puedo olvidarla, no he podido, no Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Busco tu cariño, yo solo te rompo el corazón Morena, morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, 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 no Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Busco tu cariño, yo solo te rompo el corazón Morena, morena ¡Un, dos, tres, pa! Ven, siéntate aquí, salí cerquita de mí Hablemos por favor de este amor, de este amor No sé cómo pasó, te lo juro por Dios Son cosas del amor que esta vez se me tocó Nunca estuve enamorado, nunca Nunca estuve ilusionado, nunca Te voy a comer, la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Let's go Vuelta hacia arriba, quiero ver Te amo Te amo Nunca te dejaré Te siento Tú, muy dentro de mi ser Tú eres Te amo Hasta la eternidad ¿Cómo dice? Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo